Finalizó la fase del todos contra todos del torneo mayores de 35 años que se ha jugado en la cancha de minifútbol La Polipolvo. Tenemos un torneo de plus 35, estamos ya, entramos a las fases ya de cuartos de final, ayer se cumplió la última fecha y arrojó los 8 clasificados, tuvimos 12 equipos inscritos. Estos son los equipos que lograron la clasificación a la segunda instancia del torneo mayores de 35 años. En la primera posición ocupó Esparta Barber, segunda posición Droguería Reina, tercero Galácticos, cuarto TV Cable Centro, quinto Combo de Irra, sexto APF, séptima casilla La Colonia y la octava casilla es el equipo de La Roca. Así serán las llaves que se jugarán a partir de este fin de semana, así de igual manera será la premiación para los equipos finalistas. Serán a partir de este sábado 17 de abril, a partir de las 6 y 30 de la tarde, el primer encuentro será entre Droguería Reina versus La Colonia y a las 7 y 45 tendremos el partido entre Esparta Barber versus La Roca, ese es el día sábado. Y posteriormente el lunes 19 de abril tendremos los otros dos encuentros deportivos, que es a las 7 de la noche Galácticos versus APF y a las 8 y 20 Cable Centro versus El Combo de Irra. Ahí de estos arrojarán los cuatro equipos ganadores que estarán posteriormente jugando la semifinal. La organización ya trabaja para lo que será el torneo Betplay 2021 categoría abierta.